El pensamiento divergente o lateral se caracteriza por la capacidad de generar múltiples e ingeniosas soluciones a un mismo problema. Es un enfoque mental espontáneo, fluido y no lineal, basado en la curiosidad y también en el inconformismo. De hecho, es también un tipo de pensamiento muy común en los niños, donde la alegría y la imaginación ofrecen más libertad a sus razonamientos. El pensamiento divergente está de actualidad. En una sociedad acostumbrada a darnos competencias similares, llega un momento en que las grandes empresas empiezan a valorar otras aptitudes, otras dimensiones que aporten ingenio, vitalidad y auténtico capital humano a sus proyectos. Así, alguien capaz de ofrecer innovación, creatividad y nuevos objetivos puede convertirse en un gran candidato para muchos proyectos organizacionales. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos las características de alguien con pensamiento divergente. ¿Listos? Aquí vamos. Recordemos que fue en los años 60 cuando JP Wilford diferenció y definió el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. A pesar de que él mismo enfatizó la importancia de entrenar a los niños en este último tipo de enfoque mental, las instituciones educativas le han hecho poco caso. Por lo general, han priorizado un tipo de reflexión o más bien, falta de la misma, donde el alumno debe aplicar un pensamiento lineal y una serie de reglas y procesos estructurados para llegar a una única solución, la que se evalúa como correcta. Ahora veamos rápidamente las características de alguien con pensamiento divergente. Número 1. Pensamiento creativo. La manera en que este estilo de pensamiento opera en nuestras mentes se caracteriza por ser poco ortodoxa, lo que va de la mano con la creatividad. Muchas de las expresiones inherentes al pensamiento lateral son creativas. Este aspecto puede ser empleado tanto para solventar situaciones problemáticas en la vida de una persona, como también para aplicarse a actividades específicas. Pasatiempos, la pintura, los deportes, la escritura, entre tantas otras formas de manifestar la creatividad. Número 2. Estilo de pensamiento flexible. Para llegar a resultados alternativos, la flexibilidad de pensamiento es indispensable. Los sujetos con un pensamiento divergente son capaces de entender de forma sencilla. Los múltiples usos que podrían darle a un objeto. Además, son tolerantes a opiniones contrarias. La flexibilidad de pensamiento también se demuestra en la capacidad de una persona para aceptar sus equivocaciones. Incluso, aunque esto implique ir en contra de algunas de sus creencias más arraigadas. Cuando el pensamiento es flexible, ninguna idea es definitiva. Número 3. Busca la efectividad. Aparte de barajar entre múltiples alternativas originales para solventar alguna situación, el razonamiento divergente o lateral también se caracteriza por descartar las alternativas que considera menos eficientes. Se busca la efectividad por encima de lo técnico. Se trata de alguien práctico. Algunas alternativas descartadas en un primer momento para la resolución de un conflicto en particular podrían volver a considerarse nuevamente para resolver una situación similar, pero esta vez en un nuevo contexto. Número 4. Aplica soluciones llamativas y fuera de lo común. Por la naturaleza propia de este estilo de pensamiento, los resultados que provienen de él suelen llamar la atención de las demás personas. Generalmente, los demás esperan que una cosa se haga por las vías naturales, pero el pensamiento lateral tiende a ser inusual. Es por eso que el arte suele impresionarnos a todos, aún más cuando se emplea para alcanzar la consecución de un triunfo. Para los amantes del ajedrez, una partida en la que se emplean sacrificios de piezas para ganar es considerada como una obra de arte. Número 5. Es un pensamiento intuitivo. La originalidad es hija de la intuición. Las soluciones que se salen de los parámetros establecidos llegan motivadas de la intuición del momento particular. Es por eso que las personas con pensamiento lateral predominante suelen seguir su instinto constantemente. En términos generales, un sujeto que logre mantener esta forma de razonamiento a lo largo de su vida tendrá menos limitaciones. No es común que los adultos promedio acepten cambiar de opinión respecto a una idea que llevan defendiendo durante mucho tiempo, a pesar de que puedan darse cuenta que habían estado equivocados. Tener pensamiento divergente nos ayuda a aceptar mejor los errores. Si la información te parece útil, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Espera en el siguiente video. Hasta la próxima.